Muy buenos días para todos y todas. Nos encontramos hoy en el resguardo indígena Totumán, sector La Brasilia, de la vereda La Cascada. Me encuentro hoy con mi compañera María Ciágama, ella es mi compañera de ASO Mujeres. ASO Mujeres es una asociación de mujeres en el municipio de Las Casas, donde somos mujeres emprendedoras que queremos salir adelante. Yo la visito hoy en esta mañana porque quiero que ella entre a una feria virtual, pero me encuentro con algo que me parece indignante. Yo creo que ningún ser humano tiene derecho a sufrir como ella está sufriendo. Ella hace más o menos un mes tuvo una calamidad, el cual perdió su vivienda. Se encuentra en un cambuche con cuatro niños, una niña fracturada. El esposo también fue aporriado en el momento que se les cayó la casa. María perdió todo. María, aquí en esta casa, ya les voy a mostrar a continuación, tienen un piso de esterilla, la mitad está en pantano. Bueno, aquí hay una calamidad, yo diría que extrema. Le pido el favor a nuestra alcaldesa municipal y a toda la ciudadanía en general, a la gobernación de Caldas y al presidente de la república. Yo creo que es justo que estos seres sean tenidos en cuenta y muy, muy rápido. Yo creo que eso tiene que ser ya que intervengan a María y a su familia para que les ayude. Ellos necesitan un techo digno, donde vivir y una cama en que dormir. Porque ellos al caer el techo lo perdieron, se puede decir que todo. Todo se les dañó. Entonces, María de Dios María, una gran artesana de las mejores que tenemos en el resguardo, como les decía desde hace mujeres, y como defensora de derechos humanos, estoy pidiendo hoy al gobierno municipal, departamental y nacional que intervengan esta familia. Porque no es justo que la dignidad humana se esté teniendo en cuenta de esta manera, no ayudando al otro. Así, gobierno de Colombia y personas que quieran colaborar, por favor, espero que nos ayuden. Muchas gracias. Esta es doña María y estas son las condiciones precarias en las que se encuentran estudiando unos menores de edad. Ellos son los hijos de María. Este es su lugar de residencia donde ella habita con estos menores de edad los cuales quieren salir adelante. Y anoche tuvieron que desocupar porque hubo una tormenta horrible, un aguacero, una tempestad y tuvieron que abandonar y dicen a un cambuchito de la hermana. Porque es que este sector está completamente olvidado por el gobierno. Esta es la cocina. ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ja! para ellos que tienen plata por ejemplo